Si por culpa de Alberto y el neoliberal de Maya perdemos las elecciones nacionales. Y van a la matanza, a la intendencia de la matanza, y son ministros y secretarios de todo. Y Santa Cruz y la provincia, para resistir con aguante los embates del neoliberalismo que nos quieren achicalar. No nos van a achicalar, no nos van a achicalar, no nos van a achicalar, no nos van a achicalar. Bueno, aprendan a simplificar, aprendan a simplificar.